A finales de noviembre se dará a conocer el listado de los consejeros y consejeras distritales electorales. Exige Silvano a AMLO reunión con Alianza Federalista para revisar presupuestos 2021. Anuncian la primer feria agroindustrial de Morelia con recursos de socios de Cana Sintra. Injusta segunda clausura de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas. Clausura de ArcelorMittal es legal, dice la alcaldesa de Lázaro Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este 3 de noviembre del año 2020. Hoy como todos los días hay información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. A finales de este mes 23-25 de noviembre se darán a conocer la lista de los integrantes de los consejos distritales para enfrentar esta elección. Vamos al reporte. Será hasta después del 20 de noviembre de este año que el Instituto Nacional Electoral en Michoacán dará a conocer de manera definitiva quienes integrarán una lista de 25 consejeros distritales electorales para enfrentar el proceso federal en la entidad. Fue durante la instalación del Consejo Local del INE Michoacán que se dio a conocer del proceso para cubrir las vacantes que se dieron luego del último periodo de reelección de 17 consejeras y consejeros y otros siete que se dieron por diversas causas incluso una por estar el consejero fuera del país y a quien no se le localizó. También se aprobó el acuerdo de la vocalía de capacitación electoral para el proceso electoral 2021. Se aprobó el proyecto de acuerdo para la entrega de medios electrónicos y magnéticos para notificar las convocatorias a las sesiones y la utilización de las firmas electrónicas. A la par también se aprobó el horario de labores del consejo local de las 9 a las 14 horas y de las 15 a las 18 horas de lunes a viernes los sábados mediodía independientemente de que todo mundo conoce que durante el proceso electoral no hay descansos. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. El gobernador del estado Silvano Orioles Conejo insistió hoy al mandatario federal Andrés Manuel López Obrador una reunión para revisar los asuntos en torno al presupuesto que plantea la alianza federalista. El gobernador del estado Silvano Orioles Conejo urgió al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a reunirse con la alianza federalista para replantear el presupuesto etiquetado para las 32 entidades federativas. En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario michoacano reiteró esta exigencia y así evitar golpear a los estados con los recortes presupuestales planteados para 2021. De manera muy atenta, respetuosa, muy responsable, le solicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos reciba a los 10 gobernadores de la alianza federalista porque queremos revisar juntos, queremos dialogar, queremos que conozca nuestras propuestas sobre el presupuesto enviado a la Cámara de Diputados particularmente para el ejercicio 2021. Señor presidente, lo único que estamos pidiendo es lo que en justicia les corresponde a las michoacanas y a los michoacanos. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Una muy buena noticia, la Canacintra anunció la primera feria agroindustrial a celebrarse aquí en Morelia con recursos de los socios de Canacintra. Con la participación de 21 empresas dedicadas a rubros como la fabricación de implementos agrícolas, jaulas para la crianza de aves, tractores, mezcal y soluciones tecnológicas para la producción agrícola, este próximo 13 de noviembre se realizará la primera feria agroindustrial de Morelia. Averardo Pérez Estrada, presidente de la Canacintra en Morelia, comentó en rueda de prensa que este evento será muy importante para Morelia, puesto que el objetivo principal será promover el consumo interno de productos clave para la producción agroalimentaria. El evento tendrá como sede Ciudad Industrial de Morelia y el líder de la Canacintra en Morelia dijo que se van a tomar todas las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios de COVID-19. Obviamente vamos a tener instalaciones sanitizantes durante todo el recorrido y con la responsabilidad de la gente va a ser un gran evento, obviamente uso obligatorio de cubrebocas, sanitizarse las manos y la circulación de manera ágil dentro de los sistemas. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán, Rubén Medina Niño, destacó que Michoacán lleva 11 años siendo el primer lugar nacional en el valor de producción con ingresos superiores a los 100 mil millones de pesos, gracias a las exportaciones agrícolas, pecuarias y pesqueras en más de 40 países del mundo. El onceavo año consecutivo tiene el Estado el más alto valor de la producción en el tema agrícola. La agricultura del país, la más importante, la más productiva en su diversidad y en su valor es Michoacán y eso es gracias al trabajo de muchos miles de agricultores y sus familias que están día con día haciendo sus mejores fuerzas. Y que también aquí en el Estado hay empresas muy importantes que le dan soporte a esta actividad. Empresas desde proveeduría de insumos, implementos, equipo para desarrollar la actividad. Por ello consideró que la primera feria agroindustrial de Morelia será el evento perfecto para que productores locales locales de aguacates, fresas, arándanos, perris, mango y limón puedan estrechar lazos con proveedores michoacanos y así pueda hacer crecer el gremio. En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz. Bueno y el presidente de Canasitra Morelia, Abelardo Pérez Rodríguez, señaló hoy que es injusta la segunda clausura de ArcelorMittal. El presidente de la Canasitra Morelia, Abelardo Pérez Estrada, calificó como injusta la segunda clausura que hizo el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas a las instalaciones de la empresa ArcelorMittal, por supuesto mal uso de explosivos. En rueda de prensa, el empresario dijo que hay muchas inconsistencias por parte del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, pues la empresa cumple con los pagos de previal y tiene los permisos necesarios para usar explosivos de manera responsable. Afirmó que el ayuntamiento tomó una decisión injusta, pues ArcelorMittal también participa dentro de las capacitaciones anuales que hay en materia de prevención de riesgos y hay al menos 8 mil trabajadores en incertidumbre por esta clausura. A la empresa ArcelorMittal, a que cumplan los protocolos, que hoy yo tengo la evidencia de que los están cumpliendo. Llamo al ayuntamiento para que se sienten, dialoguen, buscando el beneficio de la sociedad, no el beneficio económico. Que abran las mesas de negociación que quieran de forma paralela, la sociedad no está en riesgo y si está en riesgo, pues habría que recriminar la protección civil del ayuntamiento, porque dieron el permiso en octubre de que estaba bien. Entonces, yo lo que llamo es, Lázaro Cárdenas ha sido uno de los municipios con mayor cantidad de contagios, con mayor incertidumbre, golpeado por todos lados. Si a eso le sumamos los bloqueos que tenemos ya en las vías, creo que estamos mandando las señales totalmente equivocadas. Yo estaría dando el mismo posicionamiento si no tuviéramos esta pandemia, pero estamos peor. Entonces, llamo a la cordura, a la aplicación del Estado de Derecho de una manera transparente y no contra las empresas. Creo que tenemos que proteger las instituciones. Canasintra no va a proteger a ninguna empresa, ni va a respaldar a ninguna empresa que no cumpla los protocolos de seguridad para los ciudadanos, para el medio ambiente, para el cumplimiento de normas, pero tampoco vamos a soltar a las empresas que están siendo perseguidas y que están cumpliendo y generando empleo. Asimismo, dijo que hay 50 mil familias que dependen indirectamente de la transnacional y por ello es necesario que el Ayuntamiento entable diálogo para revisar a fondo los permisos y pueda seguir laborando. En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz. Y contrario a lo que señalaba Abelardo Pérez Rodríguez, la alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Itze Camacho, señala que es legal esta clausura. El Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas tiene la facultad para supervisar el cumplimiento de los lineamientos para establecimientos mercantiles, por lo que la clausura de la empresa ArcelorMittal es legal. Así lo aseguraron las autoridades de dicho municipio, quienes refirieron que la suspensión de actividades se derivó del incumplimiento de la normativa para el uso de explosivos en minería. En conferencia de prensa, la alcaldesa Itze Camacho Zapián refirió que la Ley Federal para el Uso de Armas de Fuego y Explosivos indica en los artículos 37, 38 y 39 que los permisos para el uso de estos artefactos deben renovarse cada año. Y al no haber ocurrido al menos desde 2019, el municipio solicitó la intervención de la Sedena, quienes avalaron la suspensión de actividades de la empresa. Insistió que el municipio no puede otorgar licencias sin trámite, situación que dijo pretendía la empresa, pues así se trabajaba en otras administraciones municipales. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa.